A ver, vamos a hablar de cómo hacerte la casa sin constructora y gastando lo menos posible, ¿vale? Si por tu cabeza estás revoloteando el tema este de contratar la obra por parte, contratar la obra por partidas, contratar directamente los gremios o los oficios, o si quieres contratar la obra por lotes, o incluso si quieres hacerlo por mediciones, lo que voy a contar aquí te interesa. Pero Chus, tú no eres la que dice que siempre hay que contratar a una constructora para controlar el gasto, para no salir de los presupuestos, para hacerlo de la forma más barata posible. Bueno, sí, yo lo estoy haciendo así. Y así es como lo explico. Pero eso no quita que yo no esté investigando otras formas y esté mirando a ver lo que hace aquel, lo que hace el otro, lo que hace el demás allá, lo que se hace aquí, lo que se hace allá, lo que se hace con este, lo que se hace con el otro. Intento investigar todo lo que puedo para que si encuentro una forma con la que todavía podemos gastar menos, pues os la cuento, ¿no? Aparte del típico llave en mano, hay un sinfín de terminología que está volando en el ambiente y que lo único que yo veo que se consigue es confusión, confundir. Y a mí que se confundan los demás no me importa, pero que se confundan los autopromotores, pues sí que me importa. ¿Y por qué me importa? Porque esa confusión al final nos va al bolsillo. Y eso no puede ser, ¿vale? Tenemos que tener cuatro cosas muy claritas. Y de esas cuatro cosas vamos a hablar a continuación. Porque lo que estamos es a gastar menos, ¿verdad? Que es muy habitual que cuando las personas, los autopromotores, un autopromotor que se va a hacer una casa, pide presupuestos a varias constructoras y ve que todos son desorbitados, ahí puede hacer varias cosas, ¿no? Puede tomar varias decisiones. Pero lo que suele hacer mucha gente es pensar, bueno, pues si con una constructora me sale así de caro, lo que voy a hacer es contratar yo a distintos gremios, a distintos oficios, contratar por partidas, aquí es donde viene todo el jaleo, contratar por lotes, hacer la obra por fases, porque así me evito el beneficio que se está llevando la constructora, que me está cobrando a mí, me lo evito. Entonces voy a ver si así hago la obra más barata. Entonces empiezan a pedir presupuestos aquí, presupuestos allá. Muchas veces se conforman la idea de que con todos esos presupuestos es más barato, ¿no? No he hablado hasta ahora de esta opción porque cuando yo he trabajado con autopromotores que lo hicieron así, salió mal, simplemente. Pero efectivamente hay muchas personas que no piensan así, que no piensan que llegado el momento de que reciben presupuestos de constructores, lo que hacen es tirar para adelante cambiando la forma de contratar. Entonces en vez de contratar a una constructora, pues van y contratan a este, al otro, a los más allá, al de aquí, al de aquí, al de aquí, a esto, lo otro, esto lo hago así, lo hago así, por trocitos, ¿vale? Bueno, esto a priori parece un trabajo de chinos, ¿verdad? Pues mira, lo es. Lo es, no nos vamos a engañar, ¿vale? Lo es. Pero antes de entrar en lo que hay que hacer, como te decía, vamos a hablar de qué es cada cosa. Porque muchas veces lo único que tenemos claro es que no queremos una constructora, no podemos pagarnos una constructora. Hemos recibido presupuestos de constructoras y estamos escandalizados. Y resulta que tú eres un profesional de la construcción, que has estado muchas veces, muchos años por las obras, y dices tú, hombre, algo habré aprendido, ¿no? A tratar con unos y con otros, además conozco a fulanito, conozco a menganito, que me hace precio, que no sé qué. O quizás eres una persona que le gusta esto de lidiar con las distintas contratas, ir a hablar con uno, pedir precio con uno, reunirte con otro. O sea, disfrutas con todo este jaleo y tienes tiempo, además. O porque estás jubilado o porque el trabajo te lo permite. Y crees que lidiando con toda esta gente te vas a ahorrar el beneficio que te ha clavado la constructora en el presupuesto que te ha dado, ¿vale? O también puede que seas una de estas personas que tiene muchos contactos a lo largo de toda su vida y de estos que los vas guardando. Guardo a este, guardo al otro. Y ha llegado el momento de hacerte la casa y estás hablando con el que te vende la piedra, el que te vende el aluminio, el que te vende la teja, el que te vende el azulejo. Y todos te están diciendo lo mismo. Oye, si me compras los materiales, te hago precio. Claro, pues tú ya estás pensando en esto de... Bueno, me hace precio, me hace descuento, me hace... Me voy a ahorrar, me voy a ahorrar, ¿no? Que para eso mis contactos me valoran. Porque efectivamente, al construirnos la casa sin constructora, nos estamos gastando dinero de más. Y nos estamos gastando dinero de más porque no llevamos las cosas bien claras y definidas en nuestra cabeza. Y es normal, es normal. Porque nunca lo hemos hecho antes, porque no es lo nuestro propio, ¿no? No somos profesionales de esto. Es normal que no nos salga bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ¿vale? Aprovecho para decirte que mi nombre es Chusto Bio. Trabajo de arquitecto técnico, ingeniero de edificación con personas que se van a hacer una casa, con autopromotores. Trabajo con aquellos que están preocupados por no gastarse más dinero del previsto al hacerse la casa, ¿vale? Y ponen todos los medios, recursos, habilidades, conocimientos, todo lo que tienen lo ponen para conseguirlo, ¿vale? Yo le ayudo con herramientas, con mi metodología, con consejos. Y aquí estamos, y retomo, estamos a hacernos la casa sin constructora y gastando lo menos posible, ¿vale? Y como en este país, pues, hay dos opciones, dos modalidades de contratación recogidas, establecidas y reguladas por ley. Tengo un post en el que hablo de esto. ¿Te lo pongo por aquí arriba o por aquí abajo? Esto de las dos modalidades de contratación es como el del Estado civil en España. En España hay soltero, casado, viudo, separado, divorciado, ¿no? Cinco estados civiles, bueno, puede estar en uno, en otro, en otro, en otro, en otro. O estás en uno o estás en otro, no puede estar en los dos. Bueno, hay gente después que se lía mucho la vida y sí está en los dos, ¿no? Pero sí está. A efectos de la ley, o estás en uno o estás en otro. Pues esto de las modalidades de contratación es lo mismo. O lo haces todo con una empresa constructora, o no lo haces todo con una empresa constructora. O lo haces todo, o tú contratas una constructora para que esa constructora contrate las distintas contratas, los distintos industriales que van a trabajar en tu obra. O si no es esa opción, la otra opción es que tú directamente contrates a los industriales y a los trabajadores. Y ahí es donde viene la salsa, ¿no? O estás en una o estás en otra. No hay término medio. Hay efectos fiscales, efectos de seguridad y salud. Porque cada una de estas circunstancias, de cada una de estas modalidades, emanan responsabilidades distintas con los trabajadores y ante la ley, fiscales, obligaciones fiscales, según cojas una opción u otra. Entonces, o estás en una o estás en otra. ¿Vale? Yo lo que te pido es que lo hagas bien, tanto en una como en otra, que lo hagas bien. Entonces, en este vídeo voy a hablar de qué es contratar la obra por partes. ¿Qué es contratar la obra por partidas? ¿Qué es contratar la obra por lotes? ¿Qué es contratar la obra por oficios? ¿Qué es un oficio? ¿Cómo contratamos obra por oficios? Contratar la obra por gremios. ¿Es lo mismo? Contratar la obra por mediciones. Y antes de empezar con todo esto, sí quiero ser clara y decir que no, no está contemplada en esta modalidad, no es una posibilidad recogida ante la ley. Esto de ir a hacerse la casa los fines de semana, lo que tradicionalmente hacíamos en muchas zonas de España, lo de las ayudas, que cuando uno se hace una casa, toda la familia va los fines de semana a ayudarle a hacer la casa y hacemos churrascada, hacemos mariscada. Y eso no es una opción legal en España, ¿vale? Eso es una forma de liarse la cabeza, como os decía antes, con los estados civiles. Uno puede ser una cosa, puede ser otra. Puede ser viudo, divorciado, puede ser soltero, casado. Lo que no puede ser es varias cosas a la vez, a efectos de la legislación en este país, ¿vale? Me refiero a eso. Y tú, nos estás hablando de contratar, 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 contratar. Sí. Contratar es gestionar. Gestionar de una forma o gestionar de otra. Pero una contratación implica una determinada gestión. Y esa gestión ha de ser conforme a las responsabilidades que nos atribuye la ley para esa forma de contratar, ¿vale? Estamos gestionando la obra de esa otra manera que nos dice la ley que podemos hacer. Y eso implica otra serie de responsabilidades de las que no nos estamos cubriendo. Y esto, pues bueno, mucha gente no se preocupa, no tiene problemas, pero otra mucha, pues cuando termina la obra le viene una cartita de hacienda. Porque la seguridad social suele hacer acto de presencia cuando está la obra en marcha. Es decir, pues has contratado al electricista, has contratado al fontanero, has contratado al albañil. Y un buen día, pues aparece un inspector de obra por la obra, ¿no? O un buen día hay un accidente y caray, pues te empiezas a dar cuenta de todo lo que tenías que haber hecho que no hiciste. Y te das cuenta el marrón en el que te has metido, ¿no? Todo eso ocurre cuando tú no contratas constructora. Cuando contratas constructora es la constructora la que tiene todos esos problemas y tiene ella que resolverlos. Lo que tú ves como beneficio también un poco va en parte para cubrir todas estas situaciones. Si tú no contratas con una constructora y contratas de alguna de estas maneras que vamos a hablar ahora, pues todo eso tienes que resolverlo tú. Entonces vamos a entrar en faena. ¿Qué es contratar la obra por partes? ¿Partes y partidas es lo mismo? No, porque por la palabra parte, partida, parece igual la palabra. No son lo mismo. Contratar una obra por partes se parece más a contratar la obra o por etapas o por fases de obra incluso, ¿no? Contratas la obra por partes de obra, es decir, pues te vas a hacer una casa con piscina, pero la piscina la haces luego, pues mira, haces la obra por partes, contratas la obra por partes. La obra la contrato, la casa la contrato con este y la piscina después la contrato con otro. Eso es contratar la obra por partes. A efectos de la legislación estás contratando tú con dos industriales, ¿vale? Por ejemplo, el porche que quieres hacer a futuro pero que no te da porque son 12.000 euros más, bueno, pues dices, bueno, pues el porche ya lo haré, se puede hacer después, dejo la solera. Bueno, pues eso es contratar una obra por partes. Además, el porche se lo voy a dar al carpintero. Bueno, pues ahí estás contratando por partes y por oficios, ¿no? Entonces, quiero decir que por partes de obra, contratar por partes de obra, es algo parecido o muy similar a contratar por etapas de obra. Pues te vas a hacer la casa con cuatro dormitorios y ahora solamente haces dos porque el siguiente ya los contempla en el proyecto y la siguiente, pues es un módulo aparte, un añadido que se puede hacer después y que da dos dormitorios y un baño. Bueno, pues eso es contratar la obra por partes, ¿vale? Cuando haces un anexo, pues para una oficina o para un dormitorio de invitados en el resto de la finca o cuando haces más tarde, más adelante, haces el garaje para el coche, ¿no? Eso es contratar la obra por partes. Tú haces ahora una parte de la obra, dentro de dos años haces otra y así tú vas haciendo la obra por partes. ¿Qué es contratar la obra por partidas? Bueno, pues esto, la partida es más específica que una parte, es decir, tú haces la obra del garaje, pero el garaje tiene hormigón en zapatas, tiene hormigón en muros, tiene hormigón, tiene metro cuadrado de ladrillo, tiene metro cuadrado de marquilla, tiene metro cuadrado de cubierta. Bueno, pues cada uno de estos es una partida, es una partida de construcción, ¿vale? Una partida, digamos que es la mínima parte de una obra a la que se le puede poner precio y se puede medir, ¿vale? Y la puede medir un autopromotor normal. El metro cuadrado de forjado lo podemos medir. El metro cuadrado de... Ya no podemos medir el metro cúbico de mortero, quizás para colocar el ladrillo, ¿no? Eso ya no podemos medir, pero sí podemos medir el metro cuadrado de ladrillo. Entonces, el metro cuadrado de ladrillo es la partida y hay quien contrata por partidas, ¿vale? Después, hay quien contrata por gremios o por oficios. ¿Es lo mismo? Bueno, a efectos nuestros de hoy en día, yo creo que podríamos decir que sí. Un oficio es... O sea, el gremio, digamos que hay gremios que engloban varios oficios, ¿no? Pero, bueno, digamos que contratar por oficios es cuando dices, bueno, pues voy a llamar al que me coloca todos los suelos, los pavimentos, pues ese es el que te pavimenta. Voy a llamar al que me hace el ladrillo, pues el que te levanta ladrillo, se puede decir que el ladrillo, colocar ladrillo es un oficio, pues el que te levanta ladrillo, el que me pone la piedra, el que me hace el tejado. Voy a contratar aparte al que me ponen las ventanas y voy a contratar aparte, no sé, al que... No sé, al que hace, al electricista. Voy a contratar aparte al fontanero. Eso es contratar por oficios, ¿vale? El que hace oficios es el que hace una cosa concreta. Entonces tú contratas al que sabe hacer una cosa para que te la haga. Después tenemos los que son fans de ir a comprar, recorrer los materiales, los almacenes, ¿no? Y de materiales de construcción y de encontrar, pues, buenos precios. O tienen contactos que les dice, oye, mira, yo te consigo esto o se lo traen de no sé dónde y a precio, a buen precio. O sea, hay gente que compra mucho ladrillo y después lo pone en la obra. O gente, o autopromotores que compran madera, madera, que compran madera y después se traen un carpintero para que trabaje la madera. Los pavimentos, los azulejos, los sanitarios, el baño, la ducha, el fregadero. ¿Todo esto es contratar por lotes? Pues sí, puede considerarse contratar por lotes. ¿Es algo parecido a contratar los capítulos del proyecto? Bueno, no, no necesariamente. Un proyecto muchas veces va hecho, muchísimas veces, demasiadas veces va hecho, sin pensar cómo se va a contratar la obra. No tiene que ver. O sea, vamos a lo que es gestión de obra, ¿vale? Y después, lo que muchas personas me dicen, en que yo voy a contratar por mediciones, medición ejecutada, medición pagada, ¿no? Que además es una coletilla que muchos constructores ponen en sus presupuestos. No, ya quité presupuesto a tanto, pero en la obra se medirá lo efectivamente ejecutado, porque los llaves en mano, muchísimos llaves en mano, ponen, te dan el precio y después te ponen esta coletilla, ¿no? Que es contradictoria con el llave en mano. Pero bueno, los llaves en mano, mejor hablamos otro día, porque tiene mucha chica. Así que no puedo insistir lo suficiente en que tenemos que tener presente, aunque no contratemos con una constructora, tenemos que tener presente que si vamos a nosotros a encargarnos de pedir varios presupuestos, porque vamos a contratar, bien sea por escrito o de palabra, a varias contratas o vamos a aportar materiales a la obra, los vamos a comprar nosotros y los llevamos a la obra, o mismamente nosotros vamos a ejecutar determinadas partes de la obra, en esa opción, tenemos que darnos cuenta que estamos contratando la obra de una forma distinta que no es con constructora y esa es una modalidad de contratación recogida en ley, en este país, y tiene una serie de responsabilidades con los trabajadores, ante Hacienda y para cubrirnos de esas responsabilidades tenemos que gestionar la obra adecuadamente porque si no lo hacemos puede ocurrir algo que obligue a que las circunstancias cambien y entonces ya no podemos conseguir los precios de los que inicialmente habíamos partido, ¿no? Y es muy habitual que al final pues las personas que contratan de esta manera, que trabajan de esta manera en la obra de su casa, pues al final se acaban gastando dinero de más, que es lo que yo he visto en muchos autopromotores. Entonces, Chus, ¿compensa o no compensa? ¿Compensa o no compensa? Hacer una obra sin constructora, contratar una obra por oficios, por partes, ¿compensa comprar los materiales y aportarlos a la obra? Chus, ¿compensa? Económicamente, porque te quiero recordar que aquí estamos para gastarnos lo menos posible, ¿vale? Yo soy una manía que tengo, siempre intento... Abordarlo todo desde esa visión. Entonces, que no quieres contratar con constructora, que me estás diciendo que lo estás contratando por oficios, que estás contratando al del Sate por tu cuenta, que estás contratando al albañil por tu cuenta, que si el movimiento de tierras lo haces tú, porque la excavación, porque siempre se ha hecho así, porque no hay escape, la constructora no tiene... O sea, lo estás haciendo por tu cuenta. Quiero ayudarte primero aclarando todos estos términos, porque veo que están llevando a confusión. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿Chus compensa o no compensa? ¿Contratar la obra por lotes, por gremios, por oficios? Aquí veo que no compensa y sobre todo veo que no compensa por dos motivos. Una, porque la gestión del autopromotor de turno no es... no está bien, no es correcta. Y otra, porque en la zona en la que me muevo, pues hay una... tiene unas características determinadas de las que ya hablaremos. ¿Cuál es mi experiencia? ¿No? Mi experiencia, ¿Cómo contrato yo las obras? ¿Cómo veo? Pues mira, yo, contratando con constructora, te voy a contar qué es lo que hago. Yo, contrato, muchas veces, en la mayoría de las veces, en un mismo contrato, la obra por partes. La contrato por partidas, por supuesto. Por supuesto que lo hago por mediciones. Y yo, para mis adentros, trabajo como si fuera un ya del mal. En esto consiste lo que yo hago cuando contrato una constructora. Y gracias a todo esto, estoy consiguiendo terminar la obra sin gastarme más dinero del previsto. Y en los precios en los que inicialmente preveo, ¿no? Entonces, bueno, insisto, que tú no lo quieres hacer así, porque tu zona no es la mía, porque tu casa pues tiene unas características determinadas. Bueno, vale, decide contratar por oficios. Ten en cuenta todo esto que he dicho aquí, ¿vale? ¿Por qué te hablo de esto hoy? Porque hasta ahora, yo he estado hablando de contratar con constructora, contrata con constructora, contrata con constructora, y yo sigo trabajando así. Pero he tenido la ocasión de ver como otros profesionales pues están llegando a ahorrar un 15%, un 13%, sobre 300.000 son 30.000 euros. Bueno, vale, pues si te quieres encargar tú de, si crees que puedes ahorrar ese dinero y te quieres encargar tú de todo el trabajo que esto implica y toda la gestión de obra, adelante, un 13% es lo que está consiguiendo algún compañero con el que ha hablado y, bueno, sobre 550.000 euros, una casa de 550.000 ahorrarse 80.000 euros, bueno, pues puede ser apetecible, ¿no? Si quieres saber más sobre estos casos que estoy comentando, clica en el vídeo que te he puesto por aquí o por aquí arriba porque lo siguiente que tienes que ver es esto que ves. Lo que es indiscutible es que si contratar, hacer una obra, contratar a una constructora es jaleo, hacer la misma obra contratando muchas contratas, ya ni te cuento. ¿Quieres hacerlo? En el vídeo que te pongo te voy a contar cómo puedes solucionar esto, cómo puedes incluso meterte en una obra por oficios sin tener que llevarte un lío mental tremendo para casa. Lo pongo por aquí, lo pondré por aquí. Ahora es cuando toca decir que si te ha gustado todo esto que hemos comentado, pues que te puedes suscribir al canal, puedes enviarle el vídeo a otra persona, pues compartir el post. Mira, te voy a dejar para que te descargues la plantilla que te va a hacer mucha falta. Te voy a dejar esto. La plantilla para comparar presupuestos. Tengo una plantilla que es para comparar presupuestos. Te la voy a dejar aquí abajo para que te la descargues porque si te vas a meter a gestionar la obra, a contratar la obra sin ser con una constructora, vas a tener que manejar muchos presupuestos. Pero no muchos, muchos presupuestos. Entonces, te va a venir muy bien mi plantilla. La plantilla te la dejo por aquí, descárgatela, o por aquí arriba también, no sé dónde me quedará mejor. Te la descargas y ya me vas contando a ver qué tal. Vale. Ah, y no te olvides también de ver el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Adiós.